Como yo no estoy, digo prometido, ni casado, ni nada Y a usted también, digo prometido, ni casado, ni nada Porque no te dieron un ratito, para no ser tan solos Como yo también, libre solterito, con la pura y sin suerte Y a usted también, libre solterito, ahora se hace sin nadie Porque no paseara un ratito, debajo este cielo tan lindo Busco compañera, yo lo ofrezco, digo yo no sé si usted queda Compartir las horas de su vida, juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy, digo prometido, ni casado, ni nada Y a usted también, digo prometido, ni casado, ni nada Porque no te dieron un ratito, para no ser tan solos Como yo también, libre solterito, con la pura y sin suerte Y a usted también, libre solterito, ahora se hace sin nadie Porque no paseara un ratito, para no ser tan solos Busco compañera, yo lo ofrezco, digo yo no sé si usted queda Compartir las horas de su vida, juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy, digo prometido, ni casado, ni nada Y a usted también, digo prometido, ni casado, ni nada Porque no te dieron un ratito, para no ser tan solos Como yo también, libre solterito, con la pura y sin suerte Y a usted también, libre solterito, ahora se hace sin nadie Porque no paseara un ratito, debajo este cielo tan lindo Y es tu cumpleaños, ahora es mi hermosa Eres tan preciosa, por primavera Hoy es tu cumpleaños, morena graciosa Y encuentre dichosa, de felicidad Eres una estrella, que ilumina tanto Como me ilumina, tu lucha mirada Hoy es tu cumpleaños, morelita hermosa Eres tan preciosa, flor de primavera Y es tu cumpleaños, morena graciosa, flor de primavera Hoy es tu cumpleaños, morelita hermosa Eres tan preciosa, flor de primavera Hoy es tu cumpleaños, morena graciosa Te encuentre dichosa, te encuentre dichosa Te encuentre dichosa, de felicidad Eres una estrella, que ilumina tanto Como me ilumina, tu lucha mirada Hoy es tu cumpleaños, morelita hermosa Eres tan preciosa, flor de primavera Eres tan preciosa, de felicidad Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Le deseamos al rodeo, cumpleaños feliz Ya queremos pastel, ya queremos pastel Aunque sea una cervecita, si no me dejaron pastel